muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio de Digo Brand Legends Ranked, en esta ocasión me tocó con Sreal y bueno vamos a ver cómo nos va, el otro equipo está bastante agresivo, tenemos un Jax con Exhaust en top parece que se va a encontrar la fibra, que el Exhaust siempre ha sido uno de los contras de fibra más agresivos tienen un Dicin, tienen un Galio, tienen un Lucian y tienen una Leona, creo que tiene una muy buena composición sobre todo porque Jax, bueno, no hay que hablar mucho de lo que es un Jax como duelista simplemente decir que es un hipercarria para que tiene un excelente iniciador como es el Galio y nosotros también tenemos una buena composición pero es un poquito, un poquito agresiva suena peligroso oh my god, no tenía trata de mantener el ritmo no tenía las marcas en la Q y al no le valió madres bueno, pero no importa, no importa estamos súper ofensivos, creo que incluso el 3 es más va a estar más agresivo que la Leona y eso me da mucho miedo porque pues hoy es real y y como lo he dicho muchas veces no no es que tenga un buen early, al menos no conmigo ya que como normalmente saben, no soy main ADC no hay tiempo que perder entonces, wait, ah, yo lo decía ya, what, porque se ve como tan está ahí el auto-attack de Thresh, me cago ese minion pero por favor hay que tener mucho cuidado por por el dragón por el dragón ah listo por qué, por qué se me está, oh, hostia puta por qué se me, me está poniendo como muy loco para, para ir a melee este wey flujo de esencia mejorado eh, toca tanqueármelos, me toca tanqueármelos un poquito ya que no lo más probable es que los pierdan Thor mira que la leona, oh es probable que es obvio que Lucian tiene más daño no, es obvio que Lucian tiene más daño no, vamos 3 a 2 no, 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 no lo veo tan grave no, 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 no lo veo tan grave no puede ser, oh creí que lo, creí que lo había perdido Bueno, bueno. Quiere decir que no vemos Nuestro bot Perfecto, perfecto Vamos 34 a 36 No puede ser que vaya mejor que Lucia Puto y me alcanzo a matar a la leona No, 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 tres No, 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 no Uff, la leona me dejó quieto tres días No sé si alcanzaron a ver Pero es que No, 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 no Mejor empezar a stackear este Y boticas y daño ¿Dónde está la espada? Esta Una actualización del explorador Déjenme saco ulti y le llego a vos Tranquilo, tranquilo Me preocupó Ah, puta vida ¿Cómo es que? No, y lo peor es que Lucia Se llevó la kill Y yo no me llevé nada Perdí farm Y el 3 Ah, es que el 3 Se lo lanzó a llevar por el ignite Y nada Me dolió Fue que me quedara quieto O sea, es que yo era ahí Como que Una vez me agarró la leona Ya Perfecto Good job, good job Bueno, pudo ir peor Pudo ir peor Pero menos mal Me llevé otra asistencia No, soy un Soy un buen Un buen soporte Y nada Pero le costó caro a la leona O sea, la leona ya se ha muerto dos veces Y eso no No se puede dar el lujo Uno como ya andar muriendo de gratis Eh, sí Lo más natural era que En este bus aquí Si hubiera alguien Porque por eso la leona Obviamente se fue hacia allá Tengo todo el tiempo que necesito Y no importa No importa Aún así fue war total Cuando tienes tanta habilidad Cualquier disparo Es decir Llevo siglos Adelante de ellos El Lucian es seis Cuidado que el Lucian es seis Cuidado que el Lucian es seis El Lucian es seis Lo es seis Cuidado El es No seguiré obedeciendo las reglas Solo necesito habilidad Y un poco de suerte No, es que todavía me falta mucho Para quedarse ahí Listo No, 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 no Más pendientes con esas señas Bot, ¿cuáles señas? Bueno, lo es Precisamente esas, ¿no? Es hora de viajar ¿What? ¿Cómo me ve ese man? ¿Cómo me vio? Oh my fucking god Listo Tenemos que pushar Lo más que podamos Lo más Pero ¿Qué del Ron Esto así Luce Sí No, era obvio que no me alcanzaba Ni de coño Nos ponemos otro espadón Otra espada larga Perdón Porfa No, por Dios El Nog nunca vino a vos Perdimos Fearplot Tower Buen Dios Un plan improvisado Mantiene a todos alerta No puede Delijar El tiempo es una aventura Si sabes cuándo Bien Buenísima, buenísima El viaje en el tiempo era solo un problema de ingeniería Observa el pasado Tengo el contrato primero Oh, Dios Tengo cuatro aquí Tienes cuatro ya, Jacky Había cuatro en la primera torre Nos cogieron feo ahí Bla, bla, bla Bla, bla, bla Si, si Suena apocalíptico Me apunto Bien Yo me voy a quedar farmeando No Todavía no somos nueve Hasta que no seamos nueve Hasta que no seamos nueve No, no, no No podemos volver Lista Perfecto 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 El heraldo Perfectísimo El heraldo Vamos a A mejorar La baratija No tenemos Para más Nada Vayámonos Con un poquito Más De Perfecto 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 ¿Verdad? 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 No saben a lo que se enfrentan No saben a lo que se enfrentan Solo necesito habilidad y un poco de suerte 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Vivir en el pasado se siente de maravilla Una vez Que Un Una vez Cuando tienes tanta habilidad Cualquier disparo es de suerte El futuro no puede retenerme Dragón Dragón Me saco un chingo de fara en Lucia ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? ¿Por qué será? ¿Que Lucia me lleva a farme? Tira, no es mentira chicos No se desuscribanlo Ok, yo lo hago Yo lo hago Esto no se aprende en un libro No se desuscribete ¿Dónde están las aeropatinetas? Que me tira el loco Ve a mí Uff Bueno, está muy pesada Está muy pesada esta partida Está buena, buena Está buenita, buenita Y la gloria Uff Bueno chicos Si no hablo Sino que es que a veces Por ejemplo Cuando estas partidas Son así de pesadas El Jax va 161 Eso que aún así Al ser Jax Primero hecho de ser Jax Ya Por el mechero hecho de ser Jax Ya está bastante puteado Vamos para bot Que ya tenemos la ulti ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es la pingueadera? ¿Qué es la pingueadera? ¿Por qué tanto ping? ¿Por qué tanto ping? Mucho cuidado Porque el usón Está bajando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! No puede ser No puede ser ¿Por qué entró? ¿Por qué entró? ¿Por qué entró el loco? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buena, qué buena! Listo ¿Cuánto me falta gastar de mano? Porque está tanqueando el 3 Ok Guau, lo que baja ese negrito Tengo el galio Así es que tiene negro el galio Pero bueno No puede ser No puede ser Dios, se murió el cazadier Un plan improvisado Un plan improvisado Mantiene a todos alerta No puede ser ¿Por qué? No puede ser 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 ¿Tengo todo el tiempo que estuvo? No, no, no es culpa del nocturne 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 No es culpa de esa gente que se quedó ahí No sé qué hacerme No sé qué hacerme ¿Me hago las tabias? No, voy a hacer las mismas grevitas de toda la vida El galio, LOL Tengo 7, 6, 5 No, ahí no están, ahí no están Elí están bot, elí están bot Es obvio que en el barón no van a estar Es obvio que en el barón no están No puedes pelear contra ellos Que triste LOL No tener equipo por el que yo le dar Ah, que puto Me haces maiteado, LOL Pasado es mi patio de juegos Me lo solié el dragón, me lo solié Por perras Por perras Ok, vamos ahora si por el rey arbinado Vamos por el rey, por el rey La Blue Wild Y ¿Cuál es el...? Alguien solo vos Vayan ustedes mid El galio a 445 Nosotros vamos 418 Y ese 3 de nosotros también va bastante bien No wey, pero es que el lock Por solear, por solear el lock No, 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 no Ah, que puto Asco los jacks Loco, les digo Vaya mid, mierda A usted lo mataron Solo Por ir nosotros Mid Teníamos Varón Era los 5 No se, igual ahí la cagamos por eso No se ha muerto 5 veces Si te mataron así Si te mataron así Luego llegan por atrás A nosotros Bueno, da igual Tampoco igual Miramos si alcanzamos a tener Oh, sí, sí, sí Ya tenemos heridas Perdemos un varón así Inútil Llevo siglos Adelante de ellos Tampoco igual Listo, ahora sí. Uff. Bueno, yo creo que por el play fue por el posicionamiento. Tiene heridas graves, what the fuck, tío. Sigan, sigan, sigan. No, pues, me comí los corretazos. Ah. Ah, asquerosa león. Uff. Lo agarra a uno y se queda uno quieto toda la vida. Word sí, Word total. Y eso que no estaba Fiora. Yo creí que Fiora estaba con nosotros. Pero defiendan mí. Por favor. No sé si en una cosa... Sí, sí, sí. Pero este no. Este es el que hay que defender. Ese es el que se tiene que defender. La de inhibidor. La de afuera, no. No, no. Por favor. 9, 8, 7. Maldita sea. Ellos por qué salen tan rápido y nosotros no. Listo. Ahora sí, no. Todos bots... No sé qué tantos bots nos convengan. What the fuck? Lo más es. No. No. No weén. Porque... ¿Por qué? No. No. Ok. No. 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 Ufff. 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 La del camarón gané un juego. Si es cierto, LOL. Como la cagana así LOL. Buen vibers morro. Ufff. Brutal, brutal. Ufff. Pulsar de esta partida no hable mucho, porque es que estamos muy 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 evidente hable cuando la partida pero no me encantó le disfruté mucho no sé si la pueden ver como para cambiar más que nada posicionamiento, obviamente para que me van a cargar como ese pero tienen que mirar un posicionamiento ya que con alguien a quien no quiere hablar lo que va a hacer pueden ver este es un arranque bien que no somos menina es eso en un main support y jungla y para parme ahora somos pésimos hasta el 13 nos lo dijo pero bueno todo se podía hacer mucho esto se puede hacer influye mucho el posicionamiento la fui por ejemplo que está muy tan que me hice la penetración de armadura con sangraba así es evitado en las curas blablabla esas cositas bueno muchachos ya saben si les gustó el vídeo denle me gusta si no están suscritos al canal suscríbanse y eso es todo chau chau hasta luego